En directo desde la sala de prensa del Real Club de Tenis de Barcelona vamos a analizar con Rafa Nadal en rueda de prensa su décima, décima victoria en el Barcelona Open Bank Sabadell. Una auténtica leyenda, Rafael Nadal en directo en Bank Sabadell Televisión. Preguntes pels Rafel, sisplau? Rafa, segons el meu punt de vista avui has jugat un partit d'un dels millors partits que he fet últimament, però penses en el mateix? Avui he jugat bé, sí, he fet un molt bon partit. Bé, no puc dir si és un dels millors que he jugat últimament perquè crec que porto un any allà on he jugat diversos partits ja molt bons, des del començament d'any. Però bueno, avui sí que era un rival de màxim nivell, un dels rivals que aspiren a guanyar tornejos grans aquí sobre aquesta superfície i era un partit important per mi. Primer de tot, demostrar a mi mateix que també estava preparat per donar aquest salt de qualitat avui que ho necessitava, ja que ahir no havia jugat del tot bé. Però bueno, és veritat que porto dies i mesos fent les coses bé i tinguem mala sensació, amb la qual cosa em sentia preparat per intentar donar aquest pas i bueno, una cosa de sentir-t'hi i l'altra després fer-ho i l'important és que ho he fet. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Felicidades. Gracias. Más o menos no has comentado en la pista cuando has recogido el trofeo, pero ¿qué sientes al levantar por encima de este título, de este club que tú presentas por aquí, veías ese trofeo y llevas 10? Bueno, yo creo que es un torneo histórico, un torneo que tiene tanta historia, pues haber podido ganar 10 veces, escribir 10 veces tu nombre en la placa del trofeo, pues es algo difícil de explicar y difícil de describir la sensación, ¿no? Pero bueno, se ha ido consiguiendo con el trabajo diario de muchos años y bueno, para conseguir algo así que bueno, seguro que si lo he hecho yo, pues vendrá alguien y lo podrá igualar o superar, pero eso es algo difícil de hacer realmente, pues se hace desde el trabajo diario y desde también hay que unir varias cosas, ¿no? Un poco de suerte, un poco de diferentes cosas que se te tienen que unir para poder llegar a un número así. Rafa, ¿con qué estás más contento esta semana? ¿Cómo te has ido aclimatando a las condiciones o por no haber dado lo mejor de ti el día de la final? Bueno, con lo que estoy más contento, sin ninguna duda, es con la victoria, ¿no? Al final esto es lo que queda y a estas alturas de mi carrera lo que queda son victorias y cosas especiales, ¿no? Y evidentemente haber llegado a 10 títulos en Monte Carlo y a 10 títulos en Barcelona, pues es algo muy especial y muy difícil de hacer, ¿no? O sea que esto es con lo que me quedo más después a nivel de juego. Jugué no muy bien el primer partido, el segundo creo que lo jugué bastante bien contra Anderson, contra Chunca a partir del 3-2 creo que hice un buen partido también. Ayer no jugué bien, ayer no jugué bien y hoy queda el partido yo creo que más exigente del torneo, sin ninguna duda, un rival de máximo nivel sobre esta superficie, pues sí que he conseguido dar el nivel que necesitaba y muy feliz. No ganar a Tiem en una final y de la manera en la que lo he hecho, pues es motivo para estar muy satisfecho. Bueno, ayer comentábamos, bueno, cuando podía haber servicio, otra vez lo hice, pero bueno, en las jugadas de mano y de contramano y de volea, espectacular, no sé si lo recuerdo que has fallado una volea, una de espadas, una bola directa, pero has boleado, yo creo que es muy bien, y no recuerdo las padas de contramano que antes se te ha dado el problema, ¿no? Bueno, todo esto es un poquito un estado de confianza, aparte de eso, es decir, que sí que la volea llevo tiempo ya, que la he trabajado bien, creo que llevo años que he mejorado la volea y el revés cortado, y todas estas cosas se han ido mejorando con los años, pero bueno, creo que en general ha sido un partido bastante completo, he jugado a una intensidad alta, con el drive he dominado muchas veces, con el revés pues lo he hecho bien, pero ya llevo, el revés llevo mucho tiempo pegándolo bien, o sea que no es nada nuevo, pero sí que el drive es algo que estos últimos dos años creo que había perdido un poquito, y ya dije antes de empezar la temporada que para mí uno de los objetivos principales sea recuperar el drive, recuperar la sensación de cuando yo golpeo drive que domino el punto y que lo cierro, ¿no? Para bien o para mal, pero que es cierro el punto, ¿no? Y hoy pues durante muchas veces lo he hecho con el drive y estoy muy satisfecho en general, ¿no? Y después la concentración que he mantenido en todo momento con mi servicio, creo que solo he tenido... Solo creo que he tenido un break point en el primer juego del partido, no creo que haya tenido... Creo que ayer sí que tuve, pero hoy no, y creo que solo he tenido el break point en el primer juego, que lo he jugado muy valiente, he subido a la red y he hecho una muy buena golea, y yo en general muy contento, porque con el servicio he sufrido muy poco. Bueno, Juan, jugador de 23 años, con una potencia, y ahora estos que vienen, ¿no? Hace lo que tiene la pista. Estos que vienen, debe tener el fondo de la pista, y luego los cañonajos de esos que han aguantado de ellos, físicamente, que está alimentando este mundo, y que estarán... Bueno, y tenísticamente, básicamente, ¿no? Es que al final siempre se habla de la mente y del físico, y al final lo que te hace ganar, pues, es el tenis, ¿no? Y dicho esto, pues sí, todos los jóvenes golpean muy fuerte a la pelota. Tiem es un jugador que es muy bueno ya a día de hoy, ¿no? Está el año pasado ya terminó entre los ocho mejores del mundo. Este año lleva una muy buena dinámica para terminar entre los ocho otra vez, y esta es su superficie favorita, ¿no? Es un jugador que tiene un impacto de bola, como dije ayer, muy potente, muy fuerte. Y bueno, es uno de los candidatos a ganar los torneos más importantes en tierra de este año, y de los años que vienen, sin ninguna duda. La veritat és que ara mateix ni m'ho plantejo ni m'importa molt. Evidentment, quan tu guanyes dos tornejos de la categoria com Montecarlo de Barcelona, vol dir que està en un bon moment i que està fent les coses molt bé, ¿no? Però falten dos tornejos per endavant que per mi són molt importants. Madrid, que es juga a casa un altre cop i que per mi sempre és una setmana molt important i espero estar preparat per competir bé ja. I després Roma, ¿no? Que és un altre torneig que he tingut molt d'èxit en el passat, he guanyat set vegades i per mi són dos tornejos vitals, molt importants, igual que aquests dos primers. O sigui que no em plantejo perir, és un dia per no estar pensant tant res més que en el que s'ha aconseguit, que és molt, guanyar dues setmanes seguides a dos tornejos molt complicats com Montecarlo de Barcelona, per jo té un significat molt important i, a més, és molt de confiança. I bé, en aquest moment estic en una posició privilegiada de la rànquing, de la Reis, i ara ve a Madrid i he d'estar preparat per seguir competint bé ja, que és el màxim objectiu ara mateix. Rafa, ja l'has fet altres vegades, fer el doble, com gestiones ara aquests moments? Queden més d'una setmana, perquè a Madrid jo començaré dimarts o dimecres, o sigui, em queda més d'una setmana. ¿Queden abans? Aniré dijous, però bé, en aquests moments és el moment de disfrutar, i demà, i suposo que demà passat, descansaré, evidentment, des d'ara per xerrer, aniré al mar, que és una de les meves passions, i estaré ja un pèl desconnectant. Ja ho vaig fer després de Miami i jo crec que ara ho tornaré a fer, passaré dos dies pràcticament sense tocar terra i estar tranquil i disfrutant un pel del moment. O sigui que s'ha fet un esforç important d'aquestes dues setmanes, crec que no han estat dues setmanes de molt de desgast físic, que sí que també és una cosa positiva, o sigui que bé, en general molt content de tot, i ara intentaré recuperar bé i de seguida posar-me a treballar un altre cop. No, no soc mai de posar-me notes ni res d'això, sóc conscient que han estat dues setmanes molt positives, que avui he jugat a un nivell molt alt, que aquest és el camí que necessito per aspirar a les màximes coses, i que sempre hi ha coses per seguir millorant, i això és la il·lusió diària, la il·lusió per mantenir les coses que un va fent bé i per millorar un poquet més segons quines coses que encara es poden fer una miqueta millor, i que crec que es poden fer una miqueta millor. O sigui que content per tot, content perquè avui he estat amb una mentalitat molt bona també, i content perquè en el dia que necessitava jugar millor, ha estat el dia que he jugat millor. O sigui que això sempre és confiança i seguretat en el mateix. Rafa, ha mostat un vídeo entrañable, que es un vídeo de Barcelona. Supongo que, d'acordat, en el primero, d'acordat que està vivint en aquest moment, ¿hay alguna de esas historias que fueron que le digiten a la gestió, o que haya sido una línica? Todas Cada evento que se consigue De este nivel es único Me preguntan en Monte Carlo cuál El primero siempre es el primero Pero a partir de ahí Cada victoria es única Y si te soy sincero Cada vez que he ganado He pensado que a lo mejor es la última Hay que valorarlo Y disfrutarlo Y esta es la realidad Uno nunca sabe cuándo es la última Evidentemente cada vez La lógica dice que hay menos opciones De volver a conseguirlo Pero bueno Eso no quita de que todos En su momento hayan tenido Un valor muy importante para mí Y este pues llegar a 10 Siempre es una cifra especial Y yo creo que única Muy difícil de llegar a eso ¿Una otra pregunta? Sí Por favor Quería preguntarte Que Es posible llegar mejor a Madrid Tanto que el día Estamos en el de Tenerife O muy bien No seguimos ¿Es posible llegar mejor De lo que llegas ahora? ¿Es que llegas bien? Que llego bien Está claro Lo que pasa es que Falta una semana Y algo más para empezar Y necesito hacer mis deberes Bien hechos este tiempo Y es lo que voy a hacer El año pasado también llegaba Después de ganar en Monte Carlo Y aquí Y ahí pues Desgraciadamente Me lesioné la muñeca Y a partir de ahí hacia adelante Pues fue un año complicado O sea que Con los pies en el suelo siempre Con la tranquilidad Y la humildad De saber que las cosas Van por muy buen camino Pero que las cosas también se tuercen Rápidamente Y esto es el deporte Y también esto es la gracia Y La grandeza del deporte Que no son matemáticas Las cosas van sucediendo Y uno tiene que aceptar Las cosas como vienen Evidentemente Estoy en un momento Importante para mí Muy satisfecho Con todo lo que Lo que ha pasado Y lo que es seguro Es que he ganado Monte Carlo y Barcelona Y que esto ya lo tengo Y esto es Para mí tiene un significado Muy especial Ahora Madrid es un evento Muy importante para mí Otro evento en tierra Y encima En un lugar donde la gente Me ha ayudado siempre Una barbaridad Me siento con energía Me siento con muchísima ilusión De volver a competir ahí Y para mí es una semana Que puede ser otra semana importante Si hago las cosas bien hechas Antes de empezar el torneo Y después cuando empiezo Bueno Jo crec que aquesta setmana He aconseguit una cosa Molt important Que és que Crec que guanyant aquí Si Federer no juga A Madrid I a Roma Hem entengut El número 5 Per aquests dos tornejos Con lo cual Estarem entre els 4 primers En aquests dos tornejos Que crec que és Algo important I sé el que he de fer Per estar al número 4 Que és guanyar un torneig dels dos Per arribar al número 4 A París Tenim que guanyar Un torneig dels dos El que passa és que Per Per tenir més Bones opcions A París Un no necessita estar Entre els 4 primers El que necessit Ho és jugar Al meu màxim nivell Si ho aconsegueixo Crec que tindré Les mateixes opcions Estant 4 O estant 5 O estant 6 O 7 És a dir Dit això Per jo Soc conscient Segona Pocs punt Del primer I amb un avantatge Més o menys important Sobre els que havien d'haver O sigui que Això dóna confiança I ara Que en 3 tonejos Més a la meva superfície Favorita I s'ha d'aprofitar I s'ha d'apretar Enhorabuena Més a la meva superfície Segundo Los empreses Están planteando Cambios en la PP Acerca de los rangos De los torneos Nos interesa a ver Si Vas a ver Categorías 1700 500 150 Etc Nos interesa a ver Si esto A los jugadores Se los ha Arreglado Se ha planteado Se ha pedido Algún tipo de opinión Y aquí ¿Qué te pareceríamos Teniendo en cuenta Que este torneo Probablemente Sería uno de los De primera línea Para subir A una posible futura Para mí es vital Que haya cambios El formato 1500 250 A mi modo de entender No funciona No funciona A ver Claro que funciona Porque el tenis Ha subido En premios Ha subido En popularidad Ha subido Muchas cosas Que evidentemente Que ha funcionado Pero Lo que hace funcionar Creo que es el espectáculo Que dan los torneos Y los jugadores No me parece Lógico Que haya Unas categorías Cerradas Es decir De 1500 250 Y que no se pueda superar Es decir No tiene ningún sentido Que un evento Que quiera Subir de categoría Porque quiere poner más dinero Porque haya Porque tiene mejores jugadores En el En el En el cuadro Pues No puede ser A ver Hablando en claro No puede ser Que valga lo mismo Ganar Un 250 Donde no hay Ningún jugador Top 10 Que uno Que haya algún jugador Top 10 O que haya muchos jugadores Top 10 No puede ser lo mismo Que valga lo mismo Ganar Digamos Doha Que es un torneo De 250 Que el price money Es superior a un millón Que uno que el price money Es no sé 500 Tiene poco sentido Y a los torneos No les das margen De pujar Y de querer subir La categoría O al final Bueno Los que ponen un millón Lo ponen porque Quieren poner un millón Porque con 500 Tiene exactamente lo mismo Esta es una realidad Y para mi esto No me parece justo La gente que quiere Quiere más Se les tiene que poder Ofrecer más Y yo creo que esto Es lo que se está buscando Con esa nueva categoría Que la gente Que quiera subir de categoría Y que tenga la capacidad Para subir de categoría Se le haga El trato Que se merece Cosa que a día de hoy Creo que no se les está haciendo Gracias ¿Una publicidad Domestía muy capuzada O no tendrás Dedicada a la ley De público Sí, ya me tiré a chicle Con siempre Que lento Gracias ¿Alguien preguntas en inglés? ¿Alguna pregunta 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 Sí, bueno Estoy muy satisfecho Ha sido un día muy emocionante Para mí Win the tenth title Here Es algo Difficult To describe Very especial And unique Ten titles A lot Y es un desafío Y es un desafío Que es tan difícil Para lograr Así que Estoy muy feliz Por todo Creo que Hemos jugado El mejor De la torno Esta noche Against probablemente The toughest Oponente Of the tournament So Very happy For everything And Yeah It's been A unique day For me Ok Thank you Gracias Thank you Thank you Gracias.